Mira que fue, en otro tiempo, la más papas milonguera Y en esas noches tan que eras, fue la reina del bulín Ya no tiene pa' ponerse, ni zapatos, ni vestidos Anda enferma y el amigo, no portó para el bulín Ya no tienen sus ojazos, esos lindos resplandores Y en su cara los colores, se le ven palidecer Anda enferma, sufre y llora, y mancha con sentimiento Es que así enferma y sin vento, más nadie la va a querer Y cuando de los bandoneones, se oye el chamuyo de un tango Pobre florcita de fango, siente en su alma mi vera Los recuerdos de otros días, de placeres y de amores Hoy solo son sinsabores que lo invitan a llorar Y al pensar en tantas cosas, de aquellos tiempos pasados Siéntela aquí retrozado, su cansado corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!